realmente es bárbara la casera, era lo que estuvimos hablando si, 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 ¿no es cierto? bueno, ¿trabajaron un poquito más, más, un poquito más para venir a cogerar ¿o está igual? si, 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 la llevo a esta se cuida sola natural, es una, es increíble esta llevo a lo que es, es la que menos atención le damos y la que más satisfacción nos da bueno, ¿algún mensaje muy especial para los amigos? para Ricardo Arganyara, un gran amigo mío, hemos charlado todas las semanas pero él sabe que está todo bien somos grandes amigos, está dedicado para todos los muchachos del estudo, para Guillermo incondicional siempre con los caballos y a mí que me invita siempre a correr y para todos felicitaciones, bienvenido a Tinizarado, excelente carrera que han corrido y bueno, dos segundos, dos segundos ¿cómo cerrá el año? espectacular, mejor imposible un gran cariño para tu viejo que realmente nos ha apoyado muchísimo en esto y él nos ha dado mucho aliciente para poderle hacer notas, invitarnos al estudo y todo ese tipo de cosas, una feliz navidad y un feliz año nuevo sabemos que cerrá el año acá en Tinizarado, ¿no? si, en enero tenemos la inauguración del estudo así que está invitado como bueno, ahí vamos a estar, gracias a vos gracias